Siempre que aparecía ese ser, le acompañaban cuatro discípulos a los que confería poderes. Como los cuatro jinetes del apocalipsis, lo copió de la Biblia. O la Biblia lo copió de él. Es un hecho. No lo va a parar nadie. No lo puede parar nadie, porque es una profecía en las Sagras Escrituras que anuncia el fin del mundo. Bueno, el fin del mundo, la gente entiende otra cosa por fin del mundo. Hubo un tiempo pasado, hace miles de años, un fin del mundo, el diluvio de Noé. Pero el planeta quedó. Solo se inundó en agua para ahogar toda la corrupción, criminalidad, monstruosidad, contaminación, gigantes saurios y los cuerpos de los padres de los gigantes. La Tierra estaba llena de demonios materializados. Por eso han encontrado esqueletos de gigantes en toda la Tierra. Esqueletos de saurios en toda la Tierra. Claro, las explicaciones que han dado siempre han sido absurdas, sin ninguna prueba de nada. La explicación es idiota. Y han hecho a la gente idiota. Una de las 30.000 y pico religiones diferentes que hay en la Tierra, creadas por demonios, son los que han gobernado hasta el día de hoy el mundo, a la gente. Ahí tenéis a toda la manada de chupotteros, hijos de puta, que nos representan, adorando a esa imagen satánica, la representación de un asesinato. Ustedes de contarme a qué padre de familia le gusta que todos los años saquen a su hijo asesinado por unos traidores. Mirad a la puerca imagen de Isis. Yo cogía todas las imágenes, las quemabas enteras. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? La organización más puta, satánica y criminal que existe sobre la faz de la Tierra. Contrabandista de drogas, financiadora de golpes militares y encubridora de narcotraficantes. Esa es la religión a la que estáis siguiendo. Mirad los políticos cómo pierden el culo para ir a sentarse ahí. Esas sillitas lo único que hacen es eternizar la jerarquía de castas. Los escalones de la pirámide. Eso es para los ricos, para los pudientes y para los que pagan. Vosotros, pobretones de mierda, borregos asquerosos, pertenecientes a una granja, lo vais a ver desde la puta calle. Porque es lo que soy. Sois esclavos asquerosos y estáis siguiendo a una cultura satánica. Esa es una representación de Ishtar. Os voy a dar un poco de historia. Bueno, pues, ven que en las tradiciones religiosas cada una es diferente. Tradiciones, rituales, visticismos, procesiones, idolatrías, velas, humos. O sea, barbaries, burratas que no llevan a ninguna parte y que no hacen buena a la gente, sino más estúpidas todavía. O sea, hacen muñecos. La gente aprende cosas y hace ceremonias, rituales, visticismo, como muñecos. Hacen lo que ven a otros, hacen. Es como, por ejemplo, no necesitáis ningún intermediario para hablar con el de arriba. Así que todos estos hijos de puto, obispos de mierda que se visten de negro con su pajarita, estos acólitos de la gran ramera babilónica, que se vayan a mamarla. Y todos vosotros, borreguitos, más vale que vayáis espabilando, ¿eh? Porque estáis adorando al diablo vestido de cordero. Y aquellos, hola señora, y aquellos en los que tenéis fe, cuentan. O sea, estáis poniendo vuestra fe, vuestro esfuerzo y vuestra energía en una casta sacerdotal que os está explotando. Y ahí estáis como gilipollas todos celebrando. En los estadios de fútbol, cuando la gente ya coge manías y coge movimientos, cuando hay un equipo a favor de mover el cuerpo, mover así, mover esa... O sea, hacen muñecos. Y los muñecos se mueven todos al unir, sin saber ni por qué hacen. ¿Por qué no lo hacen en la calle, cuando están solos? Tiene que ser con mucha gente. Porque no va una gente en la calle, está solo en una acera o está esperando el autobús y empieza a hacer el movimiento de cómo hacen los partidos, ¿no? Les tomarían por loco, por idiota. Pero si lo hacen con muchos, ya son... no son idiotas, pues son muchos. Entonces, lo que hacen la gente, lo que ha aprendido, son muñecos. Los parados de larga duración de más de 55 años, cada vez sean menos, es en primer lugar mantener la política económica del gobierno, la que hemos llevado a cabo en estos años. Y la gente le dice, no, no, el hombre viene del mono y para la evolución. La gente le repite como mono, sí, sí, sin pensar. Ha funcionado porque ha permitido recuperar más de 2 millones de empleos y hacerla en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores, en todos los colectivos y en todos los grupos de edad. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es mejorar las políticas activas de empleo para favorecer la inserción laboral de esos desempleados de larga duración. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están los eslabones de la evolución? Por ejemplo, donde tiene que haber una serie de millones, según la teoría de la evolución, de millones de años que se ven células. Por ejemplo, el mono, el elefante o el avestruz, el cocodrilo, el águila, que van eslabones, que van haciéndose las células más grandes, las reyes de orejas o alas. No existe nada. La gente es un mono, titiritero, que le han hecho mono, que le aprende con un papagayo a repetir cosas. Hay oraciones religiosas, sobre todo en el cristianismo, pero que la gente repite sin pensar. O sea, es un papagayo que repite cosas, pero no puede pensar lo que está diciendo. Es un papagayo. Fue un acto de barbarie democrática. Usted le enseña a citar una oración o una frase, y el papayo lo repite. Ni fue normal, ni fue democrático, ni es decente, ni es respetuoso con los derechos de los diputados y de los ciudadanos que los votaron, ni con lo que es la legislación europea. Por ejemplo, el papagayo le decía, buenos días, ¿qué tal está? Y el papagayo, buenos días, ¿qué tal está? Pero pregúntale al papagayo, ¿sabe lo que está diciendo? Y el papagayo te queda mirando y dice, buenos días, ¿cómo está? No sabe ni lo que dice. Señoría, si se permite el atropello de las normas, de las leyes, de nuestras prácticas democráticas, ¿qué nos queda? Es un papagayo que oye voces, recuerda y repite instintivamente sin saber lo que dice. La gente es lo mismo. Hay gente, por ejemplo, que durante ciclos ha rezado el Padre Nuestro. Pero pregúntele a cualquier persona si sabe lo que está diciendo. ¿Sabe usted lo que está diciendo el Padre Nuestro? Ah, yo no sé, yo no, yo no, eso no, yo verdad, que Dios es bueno y eso. Pero usted no dice que venga el reino de Dios y se haga la voluntad de Dios en la Tierra, como en el cielo, no dice usted eso. Sí, pero yo no sé, yo no, eso no. Pero bueno, ¿qué reino es ese que usted pide y por qué se tiene que hacer la voluntad de Dios en la Tierra y quién se hace ahora la voluntad? No, no lo responderá, ninguno. Porque es un papagayo y es un papayo que usted le dice, ¿sabe lo que está diciendo unos días que tal? No lo entiende. El mundo ha dicho papagayo. Esto es tan puta mierda como Bárcenas, como Rajoy, como Zapatero, como los reyes, como las infantas, como el ejército, como Urbangarín y como su puta madre. Papagayo, con esto quiere decir que lo que ha aprendido el mundo, el mundo, la humanidad, son idiotecas, todo mentira. Es increíble que todo sea mentira. Tanto teorías religiosas, arqueológicas, históricas, todo mentira. Nunca ha habido evolución, nunca ha habido millones de años de saúdios y meteoritos que explosionan y matan a todo saúdio del planeta. O sea, esas burradas no han existido nunca. El Estado tiene que reaccionar. Es decir, no hay ningún Estado democrático en el mundo. Todo es una farsa. Porque es un mundo que ha sido gobernado por ángeles de la oscuridad. Y los ángeles de la oscuridad han tenido mucha precaución de hacer idiotas a la humanidad. Hacer monos. Por eso la gente, no nos sirve el mono, pero lo curioso es que mucha gente que dice la teoría de la evolución, o sea que usted cree que hay un... Sí, 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 de la evolución yo creo. O sea, con su antepasado era un chimpancé, un mono. Y ya se queda por el prejuicio. No, no, yo... La gente no puede arrastrar. Hay un texto en las Sagres Escrituras, me parece que es en Proverbios, capítulo 14, versículo 17, que dice, el hombre con capacidades para pensar es odiado. Con toda esa plata y con todo ese oro, ¿qué se podría hacer? Si la Iglesia solamente vendiera un 1% de todo lo que posee, se erradicaría el hambre en el mundo por siglos. Las palabras de Jesucristo eran, seguirme a mi imagen y semejanza. Si la religión se une con el dinero, huid. No adoréis ídolos ni falsas imágenes. Estáis enterando, así que si queréis seguir las doctrinas de Cristo, cumplid las rajatablas, fariseos de mierda. Así de claro. ¿Por qué? Porque una persona que pueda pensar, que tenga esa capacidad, tenga ese cerebro limpio de pensar, ya no le quiere a la gente. No le odia. Porque la gente no quiere oír que alguien le diga, lo que usted ha aprendido, lo que usted sabe, lo que usted dice, son idioteces. Usted no puede pensar. No lo quiere. Quiere, es como en el disco al principio, en un estado de fútbol, en un estadio, pues todos hacen, en un momento de que hace un gol, que en su equipo, que hacen todos a la vez, el juego de movimiento, lo hacen muchos. Pero cuando uno de esos, cualquiera, no lo hace en la calle, ni en su casa, solo. No. Porque la gente le dirá, pero que es tonto ese, tío. Yo lo único que le pido es que cumpla la ley. Es decir, todos tenemos la obligación de cumplir la ley y, desde luego, con mucha más razón, los gobernantes. Las manjas. Este sistema se acaba. Es un sistema que ya se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque ya ha llegado el tiempo límite de caducidad, fecha de caducidad, en que a estos ángeles caídos les llega el tiempo. Dios ha precicho un dato, una fecha. Y esa fecha te ha sacado. Y en esta fecha, en estos momentos, se está encarcelando a los que han vuelto locos a la humanidad. A los que han hecho a la humanidad monos. A los que han enseñado burradas. A los que le han hecho creer en religiones satánicas. De matar gente, temar gente, de torturar. Lo que habrá será injusticia, arbitrariedad y la ley del más fuerte. Como hace la Inquisición, como ha hecho la Inquisición, como hace hoy el Islam. Lo mismo. Matar gente, destruir vidas, causar dolor, mutilaciones, terror, atraso. Es el efecto de religiones inspiradas por demonios. Porque la Inquisición, francamente, bueno, el día que se ajusten las cuentas, ya llega. Bueno, esos son barbaries que se han hecho asesinatos, pero bestiales, brutales, a millones. Claro, es una religión fundada en ríos de sangre, inocente. Y que robarles todo lo que han podido hasta el día de hoy. Pero esos días se acaban. Fecha de caducidad y ya llega. Hay formas, y van a salir, de revelar en imágenes misterios con qué fin. Revelar los misterios es mostrar, no teorías, pruebas, mostrar que no quieren verlas. Hay una presión en los medios de comunicación que no salgan. Pero a muerte, hay organizaciones satánicas, ocultistas, a muerte, que en una televisión no mencione tan siquiera la palabra gigante. Nada, un miedo, un perro. Y eso, sinceramente, no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. Insisto, creo que lo que dice el sentido común y la razón, lo que es mejor para todos, para absolutamente todos, es que se dé marcha atrás en este disparate que no conduce a parte alguna. No importa el medio, lo que importa es sacar la verdad. ¿Con qué medio? Televisivo, periodístico, con pruebas, con gente mental. El medio, el fin justifica los medios, es decir, hay que sacarlo. Y con la ayuda de Dios se va a sacar. Y con esto, puesto que hay muchas organizaciones, vaticanas, jesuistas, organizaciones satánicas, logias, hay un control de poderosos que se les vella el plumero y se van a derrumbar todas. Con esto les comento, por los gigantes vino el fin del mundo y por los mismos gigantes viene el fin de los que crearon a los gigantes. Bueno, pues nada, guerrilleros, estamos ya en los albores del gran comienzo de la gran liberación de la raza humana. No hay quien lo pare, no hay quien lo viste. Eso lo podéis tener más seguro que la muerte y que el pago impuesto. Y digo más seguro que la muerte porque tampoco es seguro la muerte. Millones de personas que ahora viven no morirán jamás, vivirán eternamente en la tierra. Gracias.